Hola, en la siguiente serie de vídeos vamos a dejar aparcado por un momento la teoría y nos vamos a centrar más en el aspecto más práctico. Así, en los siguientes vídeos y en este, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos, algunos casos prácticos de cómo podemos aplicar esas tecnologías o esas aplicaciones dentro de nuestro entorno educativo. Si bien nos vamos a centrar o le vamos a dar más relevancia a aquellas aplicaciones que nos podemos encontrar en las tablets y los smartphones por la versatilidad que nos da, pero eso no quiere decir que no podamos adaptar las ideas que estamos dando o vamos a dar en estos vídeos a los entornos en los que no haya ni tablets ni smartphones. Por otro lado, también aprovecho para mencionar y hacer hincapié en lo que venimos comentando a lo largo de los vídeos y no, no me refiero a la Wikipedia, me refiero a que es preferible manejar bien dos herramientas en las que nos sintamos cómodos y le podamos sacar todo el jugo más que en emplear una aplicación concreta para cada idea que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque aparte que hay infinidad de aplicaciones y cada día están saliendo otras, pues nosotros acabaríamos mareados y también marearíamos a nuestros alumnos. Pero lo más importante, recordad, es tener las ideas muy claras de qué queremos conseguir con nuestros alumnos. Una de las aplicaciones más interesantes y que precisamente es de las más fáciles que tengamos a nuestro alcance es precisamente esta, aunque parezca mentira. No me refiero a esta en sí, sino me refiero a esta, a la que tenemos integrada en prácticamente todos los dispositivos a nuestro alrededor. Y, bueno, principalmente lo solemos ver en nuestros tablets, en nuestros smartphones. Y con la cámara, pues podemos hacer un elevado número de actividades que giren en torno a ella o bien aprovecharla para potenciar otras actividades que ya hemos desarrollado. Ya sean actividades de iniciación, de desarrollo o de síntesis. Haciéndoles, pues, bastante más interesantes y ricas para nuestros alumnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo vamos a ver con algunos ejemplos. Uno de los usos más sencillos, más claros que podemos dar de la cámara es precisamente la elaboración, pues, de teasers o de trailers de los conceptos que queramos nosotros, pues, presentar, adelantar a nuestros alumnos. Pero es que estos, los alumnos, pueden ser también los que generen sus propios teasers o trailers y, pues, nos adelanten, pues, algún proyecto que nos vayan a presentar o de algún concepto que se vaya a trabajar próximamente en la clase. Pero es que podemos ir más allá y convertirlos en auténticos reporteros que busquen la imagen que mejor sintetice o represente un concepto de los vistos en clase o un concepto de los que ellos vayan a presentar. Pero es que también podemos hacer que ya sean reporteros totales, si les invitamos, les guiamos para que ellos investiguen, pregunten dentro de, pues, de su entorno familiar, de su entorno de los amigos, pues, algunas preguntas que les hayamos dejado caer en clase para que luego, pues, podamos debatirlas, ¿no?, en ella y así poder trabajar nuestro contenido curricular como, por ejemplo, pudiera ser que ellos preguntaran qué opina su entorno sobre el calentamiento global o sobre el analfabetismo digital, si saben lo que es o si saben cómo se puede, pues, solucionar, si es que se puede solucionar. Y por otro lado también, la recogida de información de primera mano por parte de los alumnos nos permite trabajar en otras asignaturas como, por ejemplo, en matemáticas, de manera que ellos pueden tener el proceso completo de tener una información en bruto, tratarla, convertirla en datos y luego esos datos ver cuál es la mejor manera de representarlo de una manera, pues, más amigable, pues, a la gente como pudiera ser, por ejemplo, a través de, pues, de gráficas. Por otro lado, en la elaboración de las actividades de síntesis o como complemento a estas, la cámara juega un papel bastante importante. ¿Por qué? Pues porque la podemos entender como una generadora de imágenes. Hemos visto que estamos actualmente inmersos en un entorno bastante audiovisual donde la información nos entra bastante por la vista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como hemos oído por activa y por pasiva, una imagen vale más que mil palabras. De hecho, rescato este tuit, que me parece bastante gracioso, no deja de ser una anécdota, de una persona que nos dice que si una imagen vale más que mil palabras, pues, un vídeo de un minuto a 30 fotogramas por segundo, o 20-25 fotogramas por segundo si hablamos de un lenguaje PAL, pues, equivaldría a un millón ochocientas mil palabras. También, pues, nos puede ayudar a no tener que decir tanto a ver, por favor, escuchadme a mí, no voy a borrar la pizarra. Es importante que atendáis lo que os estoy explicando en este momento. Pues, en lugar de estar pendientes de los alumnos de que dejan de copiar tanto la pizarra y que atiendan las explicaciones, pues, podemos en un momento determinado decir, venga, hacer una imagen, la tenéis, bien, seguimos, atendedme. Y entonces, pues, podemos borrar la pizarra y podemos continuar con lo que estamos contando. Si bien es este servicio, esa utilidad ya la recoge algunas tecnologías como podrían ser las pizarras digitales, que en un momento dado, pues, damos un botón y entonces la podemos enviar, lo que hemos escrito, a nuestros alumnos, pero, de esta manera, pues, a las pizarras tradicionales, a las pizarras de tiza de toda la vida, pues, le podemos dar este útil y práctico servicio. Otro de los usos interesantes que se le puede dar a la cámara en clase es la de grabar las exposiciones de los alumnos o las presentaciones de estos para que luego ellos, pues, hagan una especie de autocrítica y de autoevaluación, pues, de cómo han presentado. ¿Por qué? Pues, porque no siempre se les hace llegar una retroalimentación de cómo presentan, de cómo pueden mejorar, de si tienen algunos tics, de si tienen algunas coletillas que son inconscientes, que no se dan cuenta y que no se van comentando y entonces van arrastrando, pues, etapa tras etapa. De manera que, si son conscientes cuanto antes, pues, antes podrán mejorar y antes harán mejores presentaciones para las siguientes etapas. Y sí, ¿lo has adivinado? También podemos aplicarlo a nuestra metodología de Flipped Classroom. ¿Cómo? Pues, o bien generando los vídeos que nosotros queramos que nuestros alumnos vean o bien invitarles a estos, como hemos comentado, que sería lo recomendable que generen sus propios vídeos conceptuales para que los vean otros compañeros o que lo vean compañeros de otras aulas o de otros colegios. O los alumnos que están ahora en etapas inferiores, pues, que cuando lleguen a su momento pues que puedan ver esos vídeos conceptuales generados por ex-alumnos. Ahora bien, de este concepto no voy a hablar mucho más, no voy a entrar en detalle porque creo que no sé si hemos hablado más o menos de la Wikipedia. Pero con lo que también os podéis quedar, que aparte de la multitud de usos que se le puede dar a la cámara, de lo que se os pueda ocurrir, también sirve como base de otras tecnologías que también, pues, son bastante interesantes. Como, por ejemplo, la videoconferencia, que ahora mismo tampoco voy a hablar, tranquilos. No sé si hemos hablado más o menos de la videoconferencia, de la Wikipedia o de Flip Classroom. Ahora podéis añadir palitos a cada concepto y al final de la acción formativa, pues, podemos ver qué concepto ha ganado. Pero bueno, me estoy yendo. Esto, la cámara, ¿no?, puede ser también, hace un uso intensivo de esta, pues, tecnologías como los códigos QR o la realidad aumentada. Eh, aunque va a haber un vídeo para cada concepto, donde se va a explicar con más calma y más detalle, pero quedaros con dos ideas bastante sencillas. Por un lado, tanto el código QR como la realidad aumentada, pues, nos sirve para relacionar un entorno real con un entorno virtual. Es decir, añadir información que lo tenemos dentro de Internet, dentro de un entorno digital, dentro de la realidad. Y por otro lado, como al final se necesitan, se usan las cámaras, entonces, los dispositivos que tiene esa cámara, pues, se hacen de visor. Un visor que nos permite, pues, por otro lado, jugar con otro concepto que hemos visto, que nuestros alumnos están bastante familiarizados, como es la multipantalla. A través de una multipantalla o de una pantalla auxiliar, pues, podemos acceder a una serie de información que es bastante interesante aplicar en nuestro entorno educativo. Y hasta aquí nuestra pequeña selección de prácticas, de ejemplos de cómo podemos emplear la cámara en nuestro aula, en nuestra acción docente. Ahora bien, como dice nuestro amigo Bill, ¿y tú, cómo lo emplearías? Eh, Bill, ¿cómo lo emplearías tú?